Desafortunada dicha que justo ahora aparece Al momento que atardece Es que me cae la ficha que nada es lo que parece Que no todo es quererse Que mi ser entero grita Para por fin desprenderse Que nada es lo que parece Que lo todo es quererse Que mi ser entero grita Para por fin desprenderse Gracias por ver el video